Jim y Jason habían recorrido todos los canales con el control remoto, hasta que se encontraron con la entrevista más prometedora. Anna Gabrielle Harris había sido invitada por Kurt Jenkins al programa Las Noches con Kurt. La peculiaridad de la transmisión actual, atestiguada por una audiencia triplicada, era notable. Anna Gabrielle Harris era la actriz infantil más famosa y mejor pagada de todos los tiempos. Sí, de todos los tiempos.